En este vídeo os voy a hablar de una información que ha revelado Alba Carrillo sobre José Antonio Canales Rivera y la relación que mantiene con su novia Isabel. La verdad es que es algo muy impactante, pero antes de explicaros en qué consiste, os invito a que os suscribáis al canal de YouTube. Bueno, lo que Alba ha dicho es que José Antonio está con su novia por un tema económico porque se trata de una familia muy pudiente y que le habría ayudado en momentos bastante complicados para él.